El calentamiento global está propagando la expansión de insectos transmisores de enfermedades como el dengue, la malaria, el zika, entre otras. Han empezado a aparecer transmisión de estas enfermedades en sitios donde no se ha reportado antes o inclusive donde no se ha reportado en muchos años. Tenemos en el caso en Colombia, por ejemplo, en Armenia, en la ciudad, en el departamento del Quindío. ¿A qué se debe este fenómeno? Bien, este aumento de la temperatura tiene varios efectos sobre los insectos, ha expandido los territorios donde ellos se encuentran, ha ganado altura. En Colombia hablamos de 1.800 metros sobre el nivel del mar, pero ya tenemos mosquitos como helades inclusivas llegando a los de un metro sobre el nivel del mar. Además, en estudios experimentales se ha demostrado que las hembras aumentan su fertilidad y ponen más huevos. Además, aumenta el ciclo de vida de los microorganismos. ¿Qué acciones deberíamos tomar? En estas regiones usted debe usar protección personal, por ejemplo, la camisa de manga larga, usar insecticida, ponerse la camisa dentro del pantalón. Además, en algunas zonas donde es conocido que se transmiten estas enfermedades, pues hay otras medidas como el uso del tornillo con o sin insecticida. Es muy importante que si usted regresa de una de estas zonas y presenta síntomas sospechosos de estas enfermedades, acudan del médico para diagnosticar o descartar, no solo porque es importante hacer un diagnóstico temprano, sino un tratamiento rápido de la enfermedad.